Una mañana temprano y apenas a salir el sol, una palomita blanca se ha posado en tu balcón, se ha posado en tu balcón y cantando me decía, levántate buena mota, levanta que ya es de día. Una mañana temprano y apenas a salir el sol, una palomita blanca se ha posado en tu balcón, se ha posado en tu balcón y cantando me decía, levántate buena mota, levanta que ya es de día. Una mañana temprano y apenas a salir el sol, una palomita blanca se ha posado en tu balcón y cantando me decía, levántate buena mota, levanta que ya es de día. Una mañana temprano y apenas a salir el sol, una palomita blanca se ha posado en tu balcón y cantando me decía, levántate buena mota, levanta que ya es de día. La mañana temprano y apenas a salir el sol, una palomita blanca se ha posado en tu balcón y cantando me decía, levántate buena mota, levanta que ya es de día. La mañana temprano y apenas a salir el sol, una palomita blanca, levanta que ya es de día. ¡Gracias!